Hola, hola. Digo que como no soy modelo, voy a tener cuidado con la pasarela. Desde aquí hay una trampa, la escalera. Creo que ninguna modelo se nos estropee en Conferrada. Buenas noches, bienvenidos. No hay cosa más bonita que volver a casa. Y no hace falta que sea Navidad. A mí me gusta volver a casa, volver a mi tierra, volver a mi vierzo, volver a mi Conferrada, como no, en las fiestas de la Encina. Y se lo debo siempre a Julio Lama, que cuando organiza este maravilloso desfile, tiene para mí el honor de que me invite para poder hacer de maestro de ceremonias. Yo quiero agradeceros a todos la presencia. Quiero agradecer también a todos los colaboradores que han hecho posible este magnífico desfile de moda que vais a ver. Moda que se hace en vuestra tierra, moda que se hace en el vierno. En este, como yo decía en aquel programa de televisión que hacía cuando empezaba, en este marco incomparable de belleza sin igual. Yo, como comprenderéis, estoy absolutamente emocionado porque a la izquierda tengo el excelentísimo ayuntamiento de Ponferrada y a mis espaldas el Instituto Gil y Carrasco, donde yo hice todo mi bachillerato. Así que estoy, estoy feliz. Lo imagináis, ¿no? Mi ayuntamiento, mi instituto. Cuántos recuerdos, cuántas emociones. Y por lo tanto, poco más tengo que decir. No quiero tampoco emocionarme tanto que me ponga a llorar porque estamos en fiestas. Aunque sean unas fiestas tan especiales. Las fiestas de la Encina de este año, afortunadamente, se pueden volver a recuperar, aunque sea poquito a poco. Porque el año pasado, el año pasado sí que fue triste. Estamos viviendo, no en el Vierto, no en España, sino en el mundo entero, unos momentos tremendos de crisis. Y por lo tanto, hay que agradecer que el ayuntamiento de Ponferrada, aunque sea con las limitaciones que existen, haya podido organizar estas fiestas de la Encina. Que cuentan con música, que cuentan, como todos los años, con esa feria de la cerámica tan estupenda. Y, bueno, con el desfile que hoy dejamos aquí todos para poder consultar. ¿Le parece? ¿Es usted el señor alcalde, no? Claro. Claro, claro. Me decía, viene el señor alcalde. Esto fue una cosa, señor alcalde. Usted y yo nos conocimos cuando usted estaba intentando ser alcalde. ¿Se acuerda usted en la fiesta de los centrarios? Que me dijo, pues ahí estoy yo intentando llegar a la alcaldía. Te felicito, porque lo ha conseguido usted y se lo ha conseguido, es lógicamente, con el apoyo de los Ponferradinos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por apoyar a alguien que hace tanto por la moda en Ponferrada y por estar aquí con sus vecinos. Muchísimas gracias, señor alcalde. Un aplauso para don Borregario. Bueno, y seguramente habrá un compañero también del ayuntamiento que esté con usted. A todos, muchísimas gracias por venir. Bueno, pues creo que estamos ya todos preparados. De nuevo contamos con la realidad. Yo sé que a mí no os hace demasiada ilusión verme, porque verla a mí un Ponferrada es bastante habitual. Siempre que llegan las fiestas de la vecina, por aquí suelo venir a ver a la familia. Por aquí tengo yo a mi prima, a media familia que han venido a verme. En Navidades aquí estoy. Entonces yo no soy noticia Ponferrada, pero sí que es noticia cuando viene. Me estáis deseando verla, lo guapa que está. Una Miss España como María Jesús Ruiz, que ya por segundo año viene aquí a estar con nosotros. Entonces solo os pedimos antes de empezar que sigáis como ha dictado el ayuntamiento las normas de precaución para que no haya ni el más ni el contagio. Todos con nuestra mascarilla. Hay que deciros que si nosotros los que estamos en el escenario no llevamos mascarilla es porque nos han hecho una prueba de antígenos antes de empezar. Y por lo tanto hemos dado todos negativos y podemos estar sin mascarilla. Pero nosotros os pedimos que estéis con la mascarilla y sobre todo con vuestra distancia de seguridad. Muchísimas gracias por venir y nos vemos después. Por cierto, oye, que esto que llevo es un chalet todo de piel que me ha hecho Julio Lama para la ocasión. A que me queda bien, a que estoy estupendo. Y a lo menos que sí. Gracias a todos. Nos vemos. Disfrutad el vestido. Gracias. 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 Yo he venido a comprar a Julio Lama y a veces en las rebajas me llevo unos chollazos que no os podéis imaginar. Así que viva la moda porque la moda es democracia y trae riqueza. Gracias. 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 A ver. алисьclared. A ver. Muy buenas noches, queridos míos. Estamos en Ponferrada. Yo estoy feliz de estar esta noche aquí compartiendo la moda de Julio Lama. Pero ha habido un inciso porque no solo Julio Lama nos pone así de bellas. También tenemos que nombrar, como no, a nuestra Lara. Lara Carvalho, si no me equivoco. ella es la chica que nos ha maquillado con el equipo de Vero que nos ha peinado y le tenemos que agradecer esta apuesta en espera, así que un aplauso por favor para ellas, porque son un equipaje Muchísimas gracias 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 Thanks ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!